De entonar, de respetar, de ponerlo de pie y cantarle con el alma el himno nacional del Perú. De entonar, de respetar, de ponerlo de pie y cantarle con el alma el himno nacional del Perú. ¡Arriba Perú señores! ¡Arriba Perú Checho! ¡Arriba Perú Freddy! ¡Arriba Perú Fernando! Somos Latina Televisión, el canal oficial de la selección. Cuéntame algo Fernando, ¿cómo está Gareca? ¿Cómo está Perú?